Que Dios te bendiga. Gálatas capítulo 4, versículo 20. Dice Pablo, estas palabras a los gálatas, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quisiera estar ahora mismo con vosotros. Tremendas palabras de Pablo. Lo que está pasando en este versículo de hoy es que Pablo se da cuenta con amargura de lo limitadas que resultan las posibilidades de una comunicación por escrito. Y entonces se expresa como si estuviese cansado, como si estuviese quemando su último cartucho, que le gustaría mucho más estar presente con ellos. Sabemos que es imposible para él. Ya hemos dicho que está como a 400 kilómetros. Está en Éfeso y por algún motivo debe quedarse en Éfeso y no puede visitarles. Así que es muy consciente de que tiene que escribirles esta carta. Pero expresa aquí con claridad que le encantaría mejor que escribir una carta. Le gustaría visitarles, estar presente. Porque esto le permitiría cambiar de tono, permitiría que escucharan su voz. Porque a veces lo que queda escrito es demasiado frío y si pudiera visitarles, entonces tendrían la ocasión de estar cercanos el uno al otro, mirarse a los ojos, poder cambiar impresiones, poder escuchar de lo que están diciendo, poder verse sería muy diferente y según Pablo sería más beneficioso. Él lo preferiría. Personalmente, a lo largo de los años de ministerio, de trabajo pastoral, he aprendido la gran diferencia que hay entre estar presente o no estar presente y tener que comunicarse desde lejos. Creo que hay veces que las cosas se pueden solucionar con una llamada telefónica, hay veces que se pueden solucionar con un mensaje. Un audio normalmente es mejor, escuchar la voz siempre creo que es mejor que simplemente un mensaje y en ocasiones es importante hacerlo, pero nada, nada como el contacto personal. He aprendido esto. Nada como el contacto personal, como estar presente. Tenemos una gran ventaja hoy con las videoconferencias. El hecho de que estemos teniendo estos mensajes, por ejemplo, como la escarcha, es una ayuda tremenda, es un gran adelanto y sin embargo, nada como el contacto personal. Y en este contexto aprovecho para decirte que no hay nada que pueda suplantar en esta misma línea y espero que te sirva hoy como maná. No hay nada que pueda suplantar a la iglesia local. Soy un amante y un defensor a ultranza de la iglesia local. Creo en la iglesia universal. Creo en ese cuerpo místico al que todos pertenecemos por el misterio, por lo que Jesús hizo por nosotros. Pero te digo una cosa, ninguna de las cosas que Pablo nos deja escritas en las cartas que él manda a las diferentes iglesias. Ninguno de los deberes cristianos, esas cosas que dice que debemos hacer unos con otros, los unos con los otros, los unos para los otros, unidos los unos y los otros, ninguna de estas cosas se dan ni pueden darse en la iglesia universal. Se dan todas en la iglesia local, en la práctica de la iglesia local. Y no existen relaciones más terapéuticas que las que se dan dentro del marco de la iglesia local. Puede que no siempre sea ideal, puede que la iglesia local no sea perfecta, pero es la herramienta que el Señor nos ha dejado para ser pulidos los unos con los otros, para amarnos los unos a nosotros, para exhortarnos y animarnos a las buenas obras dentro de la iglesia local. En Hebreos 10.25 leemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto que Pablo expresa aquí, quisiera estar entre vosotros, me impulsa a dejarte este mensaje en esta mañana. No seas un cristiano virtual. Congrégate. No desaparezcas. Eres parte de la iglesia local. No dejes nunca de serlo. La iglesia, recuerda siempre, que no es perfecta, pero es el medio que Cristo ha provisto para que seamos formados y crezcamos los unos con los otros. No desaparezcas. Eres parte de ello. Brilla por Jesús. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.